Una veo, nos da el código P0340 que es este nuestro sensor de árbol de levas ahorita vamos a cambiarlo, me da el sensor de árbol de levas si se dan cuenta está marcando aquí me está marcando el sensor, vamos a borrarlo ahí está borrado toda la faena de desmontar el sensor aquí está el sensor del cibonero en otro video ya tengo un tutorial de cómo hacerlo de cómo desmontarlo y eso es paso por paso ahora otra cosa muy importante si se dan cuenta estos carros en su engrane en este engrane que es el de que es el engrane que le da la posición al sensor de árbol de levas por la parte de atrás se le forma óxido como sabrán funciona bajo el principio de un reductor este hagan de cuenta que es antiguamente lo que es, son las son, es el reductor del distribuidor y que le va indicando la posición este hace exactamente lo mismo le va indicando a la computadora en todo momento en qué posición está el árbol de levas o los árboles de levas para que ajuste la mezcla este, entonces si tiene, si tiene óxido yo les sugeriría que lo lijaran para dejarlo lo más limpio posible y no haya interferencia con el, con el sensor nuevo ya me ha pasado, ya lo he hecho ya lo he hecho, este, ya lo, los he puesto así y me genera luego a veces falla y tengo que volver a desmontar y y volver y a lijarlo a limpiarlo y ya de ahí ya no me genera la falla ese es un consejo que les doy para los que estén haciendo el cambio de, el cambio de sensor ya que limpiamos bien el, el, el engrane del, del árbol, ya lo volvemos a poner este, ponemos nuestro sensor bien como debe de ir y pues volvemos a armarlo cambiamos el sensor ahora vemos que está el, el sensor prendido, vamos a borrarlo bueno, ya está borrado ahí ya está apagado, este, pues eso es todo bueno, ya echamos a andar el carro, ya lo ya, ya, ya checamos que el, se haya apagado el sensor ahorita ya no prende, vamos a armarlo y vamos a tenerlo prendido una una hora, una media hora para, si tiene el fallo, otra vez que vuelva a salir este, ya lo corregimos o revisamos otra cosa bueno ahorita estoy poniendo el, el escáner otra vez ya que la, el carro ya alcanzó su temperatura normal de operación vamos a ver, no, que tal funciona este, no hay códigos, no hay códigos de error, no hay códigos de falla él está apagando el testigo casi nunca, este, doy recomendaciones pero es mejor ponerle los, las cosas originales porque luego fallan, este, los, los genéricos y miren que si he tenido muchos problemas con los genéricos luego, este, el cliente se molesta por por, que compra eso si quieren que funcione, pero no funciona esto es una recomendación y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego